Reviso ahora un problema también de reactores, pero es más conceptual que involucra tantas ecuaciones, solo voy a usar algunas para explicar la respuesta correcta, pero es completamente conceptual y dice así en un rector de mezcla completa, ¿cuál es la relación entre la conversión y la velocidad de reacción? Bueno, cuatro opciones, la A, la conversión es independiente de la velocidad de reacción, B, la conversión disminuye con el aumento, C, la conversión aumenta con el aumento y la conversión es inversamente proporcional a la velocidad de la reacción. Bien, de entrada aquí podemos ver que esta respuesta, la D, y esta, pues son la misma, me están diciendo que hay una relación inversa entre conversión y velocidad de reacción, son una misma respuesta y no pudiera haber dos bien, entonces esas las puedo eliminar. Entonces me quedan dos opciones, como digo es completamente conceptual, debería ser claro que la respuesta correcta pues es esta, mientras más rápida sea la velocidad de reacción, pues eso hace que la conversión aumente. Vamos a revisar otra vez la conversión como está definida, son los moles de A que reaccionan entre los moles de A, pensando pues que A es el reactivo, moles de A que se alimentan. Este es un rector, pues estos de continuos, agitados, rectamente agitados, donde estás alimentando cierto flujo volumétrico, estás retirando el mismo flujo para que el volumen no cambie. Aquí, la composición que estás alimentando, pues la vamos a llamar sea cero, es lo que estamos alimentando, y lo que está saliendo del sistema, pues la vamos a llamar sea, que es la misma que existe acá adentro, por ser un sistema de mezcla perfecto. Dentro del rector, pues es donde está ocurriendo la reacción, supongamos la más sencilla, la cinética más sencilla, supongamos que aquí está ocurriendo una cinética de primer brand, es decir, la velocidad de reacción está dada por K, el producto de la constante, por cualquiera que sea la concentración en cualquier momento. Entonces, esta definición de conversión en el numerador, cuáles son los moles que reaccionan, lo pudiéramos calcular como la diferencia entre esto que yo alimento y lo que está saliendo acá, pues la diferencia, pues me debería decir los moles que reaccionaron. Si esas dos cantidades son iguales, pues no está reaccionando nada. Entonces, el numerador lo pudiéramos calcular como los moles de A que se alimentan, menos los moles de A que salen del rector. Así nos quedaría. Y, pues tú estás haciendo la reacción por algo, quisieras que la conversión fuera, pues fuera grande, y su valor más grande, pues es 1. ¿Qué implica eso? Entonces, lo que necesitas tú, que esencialmente este valor, para que alcances una conversión, esencialmente lo que necesitas es, pues yo necesito que esto sea igual a 0. De tal manera que solo divida esto entre lo mismo, y la conversión pues sea 1. Entonces, los moles que se alimentan, pues está dado por el problema en particular, o por la reacción que se esté haciendo, lo que yo puedo controlar es la velocidad de la reacción, de acuerdo pues con las condiciones o lo que sea que esté ocurriendo. Pero al final, depende entonces, el que la concentración aquí a la salida, esta de acá, sea diferente de esta, pues tiene que ver con la reacción que está ocurriendo. Y esa reacción, como ya dije, pues tiene que ver con este término, que es la velocidad, es lo que dice el anunciado, es la velocidad de la reacción. Entonces, lo único que va a hacer que esas dos concentraciones no sean iguales, pues es ese término de velocidad de reacción. Mientras más grande sea, más vas a provocar que este término que comentaba yo acá, tienda a ser 0. Es decir, si aumento la velocidad de reacción, este término de aquí tiende a ser 0. Y alcanzaría la conversión máxima que es 1. Entonces, la conversión aumenta con el aumento de la velocidad de la reacción. Si la velocidad de la reacción es lenta, los moles que salen se parecen mucho a los moles que están entrando. Y el numerador te va a dar 0. Y la conversión va a ser 0, va a ser muy baja.